con lo que es la cápsula de esta semana de lo que se construye con nuestra amiga la psicoterapeuta Imelda Madrigal a la cual pues ya tengo aquí en el estudio. Imel, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues bueno, nos encontramos ya aquí de nuevo para hablar un poquito sobre este día tan importante, esta fecha tan necesaria de conmemorar, lo que es el 19 de octubre que se conmemora la lucha contra lo que es el cáncer de mama. Hablábamos un poquito sobre pues qué significaba desde esta cuestión psicológica lo que es el cáncer de mama y hablábamos que es un conflicto que ha quedado guardado en el cuerpo de la persona y que en algún momento se va a desarrollar y pues vemos desde la parte psicológica que lo que la mente o la boca no habla pues el cuerpo lo va a representar. Entonces hoy más que nada pues quisiera comentar como algunas partes que como mujeres podemos evitar porque pues acordémonos que el cáncer de mama es muy común en mujeres, podemos evitar desde esta cuestión psicológica. Debemos recordar que se da normalmente en mujeres que están siempre al servicio del otro, que siempre están como al cuidado del hijo, del esposo, de la pareja, etcétera, ¿no? Entonces siempre están como dando su vida para estar al otro, para estar para el otro, en estas mujeres como muy entregadas a lo que es una cuestión familiar. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir? Primeramente debemos entender que nosotros como mujeres no somos de nadie, no pertenecemos a alguien. Normalmente una mujer se pierde en este rol de ser la mamá, de ser la hija, de ser la esposa y está al cuidado de todos, ¿no? Desde que se convierta en mamá, desde que se convierta en esposa, está al cuidado de todos. Y pareciera que es como una cuestión cultural, una cuestión moral que siempre está para los demás. Entonces eso es lo primero que debemos como comprender. Tampoco somos un rol o una función. No somos la hija, la hermana, la mamá, la esposa. Simplemente somos una persona. También debemos entender y preguntarnos, eso es muy importante para prevenir desde lo psicológico, preguntarnos si perderíamos qué sería muy difícil para nosotros. Ahora, actualmente, pues en esta fecha ya vamos acercándonos a lo que es el Día de Muertos, a la cuestión de los duelos. Entonces también es importante revisar como esa parte. El tener un tipo de enfermedad y sobre todo el cáncer de mamá es un duelo, es entrar como en una situación de duelo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la salud. A lo mejor no se ha perdido una persona, pero sí perdimos lo que es la salud. Entonces también cuestionarnos constantemente si perderíamos qué situación, cómo nos pondríamos o qué perderíamos también en nuestra persona. Preguntarte también si para ti es mejor hacer y tener que ser. Normalmente cuando nos convertimos en madres eso sucede, ¿no? Ya soy la mamá, entonces necesito hacer algo para cuidar a ese hijo, necesito tener para alimentar, para proteger a ese hijo, ¿no? Y entonces nos olvidamos de ser. Y entonces la mamá se va dejando como en un lado hasta que los hijos crecen y dejan de necesitarla, ahora sí empieza a recuperarse. Pero ¿qué sucede? Se puede presentar esta enfermedad, este lo que es el cáncer, que hablábamos que primero puede ser con algún tipo de síntomas hasta que se desarrolla lo que es ya un tumor. A través de que la mujer se ha perdido y entonces siempre estuvo en este rol hacia los demás o hacia la afuera. También hay que aprender y cambiar la forma de reaccionar, aprender a decir que no. Normalmente estamos como en esa cultura, ¿no? Decía, ay, si digo que no, voy a caer mal, no le va a parecer y entonces estamos como muy inmersos en esa situación. Debemos aprenderlo a poder poner como ese límite y decir, no estoy de acuerdo, ahorita no te voy a ayudar, entre otras situaciones. Igual no estar al servicio del otro, entender que no pertenecemos al otro. Y lo más importante es reconciliarnos con nosotros, nosotras mismas. Hay que saber que la vida está llena de estrés, actualmente vivimos bajo una situación estresante. Lo comentábamos la cláusula pasada, esta cuestión de que la mujer ha tenido ya varias funciones, ¿no? Entonces vive inmersa en una cuestión de estrés y entonces debe reconciliarse consigo misma y saber que hay oportunidad para sentir, para estar para uno mismo y que siempre va a haber conflictos, ¿no? Siempre va a haber alguna situación. Y bueno, una de las partes que es importante tener más en cuenta es tener una identidad, no identificarnos. Identificarnos significa ser la mujer del otro, ¿no? Pertenecer a alguien más. Y tener una identidad tiene que ver con lo que soy yo y eso es en lo que debemos trabajar, ¿no? Yo sé que esta parte de lo que es el cáncer de mama, que hoy se conmemora esta lucha contra lo que es el cáncer de mama, tendrá que ver con muchas situaciones alrededor porque tenemos un cuerpo y tenemos una mente. Entonces, invitarlas a todas las mujeres que nos estén sintonizando, pues, en esta cuestión de sí generar una revisión médica, que es vital, es necesaria, pero también prevenir desde lo psicológico. Si una mujer se pierde, entonces va a venir una enfermedad a ponernos en una situación difícil donde nos retomamos como esta vida, donde nos pone en una situación donde hay que verte, ¿no? Hay que tener como esta conciencia de lo que eres, de lo que perdiste en algún momento de tu vida. Y entonces la enfermedad y los síntomas vienen a como reconciliarnos con nosotras mismas, ¿no? Pero creo que se puede prevenir desde lo psicológico también la aparición de esta enfermedad. Entonces, es una atención más como general, más como holística, es en base a todo, a lo médico, a lo psicológico, a la cuestión de los estudios que se hacen llegando a cierta edad, ¿no? Pero, pues, sí podemos prevenir desde una cuestión psicológica. Bueno, temas muy importantes y referentes a lo que es este mes y, sobre todo, a lo que es el día de hoy, precisamente coincide con lo que es la fecha, el día de hoy, la cuestión del 19 de octubre. El día de hoy, pues, todas las actividades que hay referentes a lo que es el cáncer de mama, a este problema, pues, que ha quejado durante el transcurso de los últimos años, de las principales cuestiones de mortandad, de la cuestión de las mujeres. Así que, pues, también, ahí está, desde un punto de vista, pues, psicológico, pues, cómo es este tema de la cuestión del cáncer de mama. Igual, pues, invitar a todas las damitas a que se chequen en tiempo y formas. Hay que estar al pendiente de su cuerpo. Hay que estar todo, todo, para que, pues, evita este tipo, pues, de enfermedades. Gracias. Sí, así es. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.